No hay nada, absolutamente nada, tan irremediablemente inmóvil como un cadáver. Nada tan muerto, tan irremediablemente quieto como un cadáver. Ningún médico, ningún científico ha sido capaz todavía de dar vida a un cuerpo muerto. Pero escúchame hoy, así de desesperanzado está el pecador sin Cristo. El pecador está muerto en delitos y pecados. Sin Cristo está espiritualmente muerto. Ni tiene ninguna perspectiva de mejorar. Por eso Pablo dice que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Aún Jesús enfatizó esta verdad cuando dijo que es el Espíritu el que vivifica. La carne de nada aprovecha. Las palabras que os digo son Espíritu y son vida. Y otra vez Él dijo, El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. O en otras palabras, no entrará en juicio, mas ha pasado de muerte a vida. La salvación es el milagro de recibir la vida. De hecho, un milagro te ocurrió cuando fuiste salvo y esto es simplemente así. El Señor Jesucristo tocó tu vida con su propia mano clavada y llena de cicatrices y te dio nueva vida, con una nueva naturaleza, su vida y su naturaleza. Eso es exactamente lo que queremos decir cuando hablamos de nacer de nuevo. La salvación no es algo que tú haces. Por favor, comprende esto muy definitivamente. La salvación no es algo que tú haces, sino que es algo que Cristo hace cuando tú lo recibes a Él. Es Él quien lo hace. Les doy la Escritura. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es. La salvación es algo que Cristo hace cuando lo recibes. No es algo que tú haces. Por supuesto que tú vienes a Él. Debe en primer lugar haber una fe activa de tu parte. Tú vienes. Debes estar dispuesto. Tú aceptas. Pero de ahí en adelante, Él hace el resto. Es algo que hace Cristo cuando lo recibes. Él es el que te da la vida. Puedo demostrarlo. Mira. Escucha a Andrés hablando con Simón Pedro. Y esto es lo que dijo. Hemos encontrado al Mesías, que se traduce el Cristo. Escucha a Felipe cuando le habla a Natanael sobre su conversión. Hemos hallado a aquel. Una persona. Hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José. Y entonces, escucha las palabras de la mujer de Samaria. Vengan, dice ella, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No será este el Cristo? Y luego, no hay nada más emocionante que Pablo cuando se presenta ante Agripa. Oh, para mí esto es maravilloso. Y estas son sus palabras. Y puedo ver la gloria en su rostro, mientras habla y dice, A mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz y oí una voz. Yo entonces dije, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. En el corazón de tu fe, en este momento, hay una persona. Es una persona quien te da vida eterna, su vida. La salvación no es algo, es alguien. Cuando tú eres salvo, conoces a una persona. Cuando naces de nuevo, te encuentras con una persona, con una personalidad muy definida. Pablo dijo, yo sé a quién, no a algo, sino a alguien. Yo sé en quién he creído y estoy persuadido que él es capaz de guardar lo que le he encomendado. A él, no a algo, sino a él, a una persona determinada, alguien. Yo he encomendado a una persona para ese día. Mira, esto es lo que te ocurrió a ti. Tú experimentaste un milagro, conociste a una persona y te convertiste en parte de una transacción eterna. Y de aquí en adelante, Dios es tu dueño. ¿Eso no te hace algo? Tú le perteneces. Oh, solo poder mirar hacia arriba y saber que tú le perteneces a una persona. Vemos ahora que Dios no pudo mostrarse a nosotros, sino a través de otro ser. Un ser que estaría en el entorno humano y hablaría el idioma que nosotros hablamos. Un lenguaje humano. Y Jesús era Dios hablando el idioma del hombre en la calle, interpretando a Dios en términos comprensibles, al igual que cuando tomas mis palabras, tomas mi pensamiento, así cuando te apoderas de la palabra de Jesús, te apoderas del pensamiento de Dios. Ellas no rivalizan, no se empujan entre ellas. La palabra es el pensamiento que se vuelve disponible al alcance de la mano humana, íntimo, humano. Dios está en la naturaleza, pero la naturaleza de Dios la encuentro en Cristo. Y oh, qué gloriosa naturaleza. Si tratara de pensar en el tipo de Dios que me gustaría ver en el universo, no podría pensar en nada más alto que en que Él debería ser como Cristo, porque Jesús está erigido en medio de los caídos, limpio en medio de los contaminados, vivo entre los moribundos, el Salvador de los hombres, dijo el ciego George Matherson, y a mí me encantan sus palabras. Hijo de hombre, cada vez que dudo de la vida, pienso en ti. Nada es tan imposible como que estés muerto. Puedo imaginar las colinas disolviéndose en vapor o las estrellas fundiéndose en humo y los ríos se vacíen en puro agotamiento. Pero no siento límite en ti. Seguramente aquí en Jesús hay un lugar en mi universo que no me decepcionará, algo que es completamente confiable. Aquí, si en algún lugar, puedo encomendar mi vida y confesar mis pecados porque este lugar no solo es confiable, es comprensivo, ama, cuida, comprende. Él comprende. Él ama. Él escucha mi oración de confesión. No le hablo a algo, sino a una persona. Y la vida con Cristo es la única vida para vivir porque con Él, una persona, hay seguridad, hay Dios, una persona por debajo de todas las incertidumbres de la existencia humana. Y por eso, descanso en Dios. Viva o muerta, soy suya. Y con esa confianza, no conozco ningún miedo. Dios, me en un sepulcro, Gracias por ver el video.